Al borde de esta soledad que rescataste tú Y me hablaste y me tocaste y te metiste entre mis planes Me miraste como nadie más lo hacía Te acercaste y me besaste y encendiste cada parte Que mi alma lentamente se moría Me reviviste tú Me regresaste lo que había perdido de mi vida Si sin duda tú me cuidas, me proteges y procuras A tu lado yo me siento tan segura Tu mirada destruyó mis armaduras, construidas el engaño Y al borde de esta soledad te apareciste tú Y me hablaste y me tocaste y me metiste entre mis planes Me miraste como nadie más lo hacía Te acercaste y me besaste y encendiste cada parte Que mi alma lentamente se moría Me reviviste tú Me reviviste tú Me regresaste lo que había perdido Tú que detuviste el tiempo, tú Con quien yo descubrí mi luz El amor de mi vida El amor de mi vida Tú Solamente tú Solamente tú Y me hablaste y me tocaste y te metiste entre mis planes Tú me miraste como nadie más lo hacía Te acercaste y me besaste y encendiste cada parte Que mi alma lentamente se moría Me reviviste tú Me reviviste tú Me regresaste lo que había perdido De mi vida Me reviviste tú Me regresaste lo que había perdido De mi vida Me regresaste algo